Bien, ahora se va a hacer las nuevas. ¿Quieres probar? Ahora que tenemos aquí, le vamos a dar el 3. No cada 3, cada parte. No, porque tiene mucho nivel. ¿Como cada 3? ¿Cambiar una nueva así o cambiar el color cada parte? No, tiene mucho nivel. ¿Como cada 3? ¿Cambiar? ¿Cambiar una nueva? ¿Cambiar una nueva? . icas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video